Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy H. La Cosedora y esto es un vlog. Quiero contarles que hoy es jueves 8 de febrero y estoy aquí en mi taller con invitadas, así que les voy a mostrar. Ellas están allá como, no, no, yo no me he maquillado, nada. Pero les voy a mostrar y estamos aquí haciendo las uñas. Y es un evento que estamos haciendo una vez, dos veces al mes, invitando a algunas amigas que hacen uñas, hablamos, compartimos algunos elementos, trucos y todo, y ha sido muy chévere, les voy a mostrar y se las voy a presentar. ¡Hola! ¡Hola! O es de maquillaje. A ver, ¿es de maquillaje o de uñas? Sí, maquillaje de uñas. Es que yo iba a maquillar una uña con esto, pero no se puede. Bueno, aquí les presento a mis amigas invitadas de hoy. Tenemos a Andrea de Stampin' Colombia, Lady Jiménez de Lady Jiménez Q, tenemos a Silvia de Amanteur, y aquí está Angie de Ángel M Nails. Miren este desorden, qué pena. Yo creo que igual todas las que hacemos uñas sabemos que esto ocurre. Hoy está un poco caótico, este es mi espacio. Yo también me acabo de así calar un poco, pero bueno, estamos felices. Entonces cuéntenme, ¿qué estamos haciendo hoy, niñas? Cuéntenos. Stampin'. Stampin'. Está Stampin' Colombia. Obviamente, ¿qué estamos haciendo? Stampin'. Estamos en masterclass. Estamos aquí manualizada con Andrea de Stampin' Colombia. Hoy lo que vamos a hacer, André me va a enseñar a usar este polvito sobre stamping. Voy a tratar de grabar el proceso para enseñarles a ustedes en un próximo video. Esta tarde también tengo un evento con las bogueras. Es el aniversario boge, y bueno, he sido invitada por Lady, que es una boguera, y vamos a ir. Así que ahoritica, siguiente a esto, van a estar viendo un poco más de ese evento. Hay un video que ustedes se hacen acá, ¿cuál? No me dejes movil. Pestañina. Así se llama. Bueno, hemos terminado por hoy, fue una linda noche, hubo comedia, hubo música, también un poco de comida, trago, bueno. Estuvo chévere los lanzamientos, me dieron una cajita que yo creo que las van a estar viendo próximamente en un haul. Así que, bueno, nada, ahora sí me despido aquí de boge. Yo creo que este blog voy a completarlo con más información durante este mes para ustedes. Hola, hoy acabo de llegar a mi taller y recibí dos, bueno, tres paqueticos que les voy a mostrar. Dos de ellos los recibí hoy. Y les voy a mostrar un poco sobre lo que me dio boge, la cajita que me dio boge en el evento de aniversario. Les voy a mostrar rápido porque igual obviamente van a salir en un haul. Vean esto. Esta es la cajita y trae los productos, descubre la nueva de boge y trae estos productos que no se los voy a mostrar justo ahora porque tienen que ver el haul de este mes. Pero bueno, aquí está. Lo otro que me trajeron hoy es esto. Bueno, me llegó esto de Bardot y esto quiero verlo. Me parece absolutamente increíble. Y bueno, aquí por encima estoy, vamos a ver, polvos, maquillaje. Ok. Esto también lo van a ver en el haul, entonces por eso no les muestro tanto. Y aquí sí hay esmaltes, entonces bueno, vamos a verlo. Y también me llegó esto, que son unas placas. Esto sí no lo voy a abrir frente a ustedes y me tienen que escribir en este haul, en este blog, si ya pasaron por mi haul y vieron qué es este regalito. Hoy tengo visita en mi taller y estoy en plan profe. Miren quién tengo aquí enfrente. Espera, espera, espera. Voltea ya, ahora sí. Aquí tengo a Andrea y Andrea está prendiendo. Miren, miren. Listo, Andre, muéstranos tu primera versión de estampado. Espera, 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 a ver, miren. Bueno, estamos probando estas placas además de nuestra amiga de Edith. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su primera reversa. Muéstramo. Súper rápido, aprendes. Ya llevamos esos nivel 2, vamos para el nivel 3. Hola, bueno, hoy es sábado y mi amiga Mafe de Majo Nails, aquí se los voy a dejar, nos invitó a una tarde en el lista con varias de nosotras amigas y les voy a mostrar las que hemos llegado hasta el momento. Estamos aquí la mona, Andrea, que ya la vieron hace un ratito en el vlog. Tenemos a Andrea, que también ya creo que la vieron en este vlog. Si no, pues bueno, Andrea ya la conocen. Y aquí están los anfitriones. Hola. Hola. Mafe, Dani, son esposos y Dani además se está cocinando, miren esto. Para que se vayan a tocando de las... Así son las tardes nailistas en Bogotá, así que espero que también las hagan en diferentes ciudades, en el país, no sé, o en el mundo. Y les quiero mostrar tan bonito esto que tienen organizada la mesa y nos tienen organizado esto que yo supongo que Daniel nos va a enseñar cosas, ¿cierto? Daniel nos vas a enseñar a pintar... No, quiero contarles que Daniel es nailista y él hace decoración de uñas con semipermanente. Así que él nos va a enseñar a hacer sus trucos. Bueno, y después de una suculenta comida, les voy a mostrar esto tan lindo que hicieron. Miren esto, qué lindo. Tú dices nailistas. Hermoso. Gracias, Mafe. Gracias, Dani. Por favor, por favor. Divinos. Bueno, ya es de noche y estamos aquí finalizando. Estoy con Ana, Nails Station. Dani, que fue el anfitrión y nos cocinó una delicia. Angie. André, que ya la han visto. La Mona, que ya la han visto. Majo, ya la han visto. Diana, saluda. Diana, está limpiando placas. Y está Lady, que ya la conocen. Aquí estuvimos todas. Y bueno, estuvo André de Stamping Colombia también. Estuvimos aquí haciendo stamping, aprendiendo cosas. Yo terminé con mis uñas así. Como siempre, no alcanzo a terminar ningún diseño porque me pongo a hablar, a hacer miles de cosas y no hago diseño. Bien, hoy es 2 de marzo y con este video de hoy voy a finalizar este vlog porque, bueno, hoy es también tarde en el taller y tengo visita. Aquí está Wilmara. Hola. ¿Cómo es tu arroba? Recuéntanos. Nails, deco, javive. Igual acá. Nails, deco, javive. Tengo allá a Lady, que ya la han visto este mes. Demasiado. Tienen que estar cansados de mí. Bueno, dice que están cansados de ella, no creo. Aquí está Ecléctica Bogotá, Diana. Que además Diana se acaba de ganar el premio de la Liga Nailista. Vamos a hacer un evento especial para entregarle su premio. Y tenemos a Alexa, de Decoraciones Alexa. Qué bueno que estén aquí, me alegra un montón. Tengo a Angie, Angie está adentro en la oficina, pero ellas también les mandan un saludo. Y estamos aquí haciendo cosas súper divertidas y comenzamos haciendo uno de los temas del reto del mes de marzo de la Liga y es este. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Cómo vas? Divino. Creo, mira. Está divino. ¿Y lo habías hecho antes? Sí, pero no en esa mano. ¿No? Me quedaba mal. ¿Y te había salido así o estuvo bien la instrucción que te dio? Divina, excelente. ¿Por qué? Porque le decía a Lady que el problema de la técnica era yo. No, hay que practicar, hay que practicar. Pero aquí estamos todas practicando, ensayando, esmaltes. Y bien, así estamos aquí. Algo pasó, que no sé qué pasó. Pero bueno, aquí quiero terminar ya este vlog. Yo aquí he tenido invitados. Como han visto, he estado en eventos, he estado visitando a varias personas. Entonces, bueno, espero les haya gustado este vlog del mes y déjenme en los comentarios pronto. El próximo vlog no se lo pueden perder porque les tengo una sorpresa enorme que yo sé que a ustedes les va a alegrar. Así que les mando besos y abrazos al por mayor y ¡chao! ¡Chao!